Hola gente, estoy acá, hoy voy a estar reaccionando Lampa Básico Gera MX de Charlie Hans. Charlie Hans, lo conocí desde como uno, 3 o 4 días, o sea, con un tema de... ¿con quién lo hizo? Neto Peña, creo. Wow, amigo, me pareció muy bueno, al menos ese tema. Y de tal, Gera MX es una locura. Lampa Básico lo escuché muy pocas veces, Mind Fit con Santa Fe Clan. Le escuché un tema a él solo que se llama algo de poeta. Ah, yo me olvidé, algo de poesía, que fue tremendo flow que se sacó de tremendo tema. Vamos a ver con este, espero que se dejen un like, que se suscriban, si se suscriben sería genial, amigos. Que dejen un like. Presenta, los no tan tristes, en honor a todas las noches de magia, a todos los conciertos, desamores y vivencias que hemos pasado. Oh, salud. Hoy pensaba salirme de París, Coñaki Mari, soy el caballo negro, logo de Ferrari. Me hace acordar muy Peaky Lider, amigo. Muy Peaky Lider, amigo. Muy. Fua. Y como le he entrado a ese, voy a hacer el volumen de esto con el Fua. No me llame, ves mi teléfono ocupado, si das, ves, para ti fue demasiado. Ah, viajando de lado a lado, a comprarnos esa vida que tanto te había contado. Te extraño los domingos, pero bueno, nada más. Tú me olvidas, yo te olvido y el mundo girando en paz. Wow, ese es de trofeo. Oh, empezó con unas vasas muy buenas, amigo. Pero mira, este diciembre hasta lo pusimos feo. De los gritos y los celos hace meses que soy reo. Y quien a mí me gustaba, los mismos que no la veo. El cielo se pondrá lila, pa' los mensajes de amor, mi amor, se me acabó la pila. Mi cora de inocente o mi mente que no asimila. Que hace rato que a lo nuestro ya se le acabó la pila. Así si más te... Wow, amigo, muy bueno. Muy buena la parte de Jera, amigo. Muy cebada. Wow, que flow, amigo. Es nampa básico ese, ¿no? Creo que sí. Wow, amigo, mucho. Mucho. Voy a cantarte como siempre mientras te arrastro al olvido. Voy a cantarte como siempre mientras te arrastro al olvido. O sea, como más sacando lo que pasó, más se va como alivionando y olvidándose. O sea, es una táctica bien. Me gusta la instrumental y cómo le están llegando este tema hacia un lado más poético. O sea, me gusta bastante esto, amigo. Bastante. Wow, es que es que tiene una voz increíble, amigo. Wow. Ah, me gusta mucho el álpa básico, amigo. No lo conozco casi nada, pero wow. Acaba de escuchar más. A nadie le debo, estoy en la mía. Mis hijos están bien. Mis cuentas al día y quitaros no hay de querer. Si cual encuentro el mundo. Es más de lo que soñé. Gracias a Dios, lo tengo todo. Gracias a Dios, lo tengo todo. Fijaros... La tonalidad del video. Es todo muy, muy... Como que te lleva el ambiente ese, amigo. Es muy zarpado, amigo. Que trabajo se mandaron. No hay de querer. Si cual encuentro el modo. Es más de lo que soñé. Gracias a Dios, lo tengo todo. Que locura de tema. Wow, realmente muy zarpado. Lo que me hubiese gustado más es que, no sé, tuviera una parte más larga. Realmente me quedé con ganas de escuchar más que la MX y más a Charles. Lo voy a decir de Charlie. Pero está, muy salvado igual. Muy buen tema. Buah, que es de buen amigo. Buah, es mucho este tema. Lo voy a escuchar demasiado. O sea, como que, buah. Me gustó realmente bastante. Realmente no pensaba que fuera tan bueno. Pero, pero es demasiado. Nampa, amigo. Buah, amigo. Que demon. Espero que hayan disfrutado conmigo. Que puedan dejarse un like. Suscribirse. Activar la campana. Estamos bajando en visita. Ayudan a crecer ahí. Viendo los videos. Y bueno, si ya saben, pueden recomendar más a ellos tres. Aunque, si es, creo que Charles es mexicano. Igual que jera. Tengo un canal aparte. En la descripción que hay un canal solo de alcanza mexicano. O sea, que subo reacciones. Y tal, el mapa básico lo puedo traer más en este canal, si ustedes quieren. Y ya saben, recuerden si están acá. No es porque ellos tres nos unieron. Y vi.